Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acabamos de salir ahora mismo de ese Van Gogh Experience, de ese realmente, sí, pequeña exposición sobre Van Gogh, un poquito sobre la vida de Van Gogh, y pues oye, un par de sitios que, pues oye, son bastante bonitos, bastante chulos. Tenemos también un mapping, ¿no? Sí, un mapping que enseña todo, en plan, todos los cuadros. Que es muy grande, la verdad que, oye, la experiencia ha sido muy chula, para que mentirlo, ha estado muy bien, muy chula, pero sí que muy cortita. Se hace quizás, oye, si te esperas que te vas a encontrar ahí, pues oye, como estaba diciendo, la china que teníamos delante nuestra, que estaba diciendo, oye, aquí va a haber un banco original. Obviamente no, obviamente no, pero nosotros, obviamente nos hemos reído un montón, porque ha sido como, ¿qué esperas aquí, qué allá? Te van en mil millones para que te van un cuadro de eso ahí. Entonces, sí que deciros que a lo mejor es una experiencia muy chula, y seguramente lo vais a pasar guay viéndolo, pero que eso, que no esperéis a lo mejor que vaya a ser súper largo o súper grande. Entonces, quizás, a lo mejor el precio sí que es algo caro, algo elevado para lo que es, pero sí que es una experiencia muy chula y, oye, es recomendable que todo el mundo lo pueda hacer. Os vais a sacar fotos súper chulas, súper guay. Y, oye, a día de hoy, para como estamos en las redes sociales, Instagram y demás, pues os va a molar también bastante. Espérate porque estoy aquí esquivando un poco la rama, ¿no? En plan, mira, ¡oh, ramas! Pero, bueno, lo he dicho, que es súper chulo, la verdad, la experiencia de Van Gogh, y lo único que puedo deciros es eso, ¿no? Que tengáis en cuenta de que es un poco, a lo mejor, elevada el precio. Y que, oye, os recomiendo Benicio. Mola, obviamente, tanto sea el arte como sea, obviamente, todo el tema de Van Gogh. Al principio tenemos un poquito sobre la vida de él. Joder, madre mía, ¿cómo está? Esto parece la jungla. Me clavo y todo. Eso te lo pide. Lo primero nos habla un poquito de su vida. Y después nos habla, hombre, aquí nos cortamos. Aquí vamos todos a del tirón, a pelo. En lo primero, un poquito de su vida. Lo segundo, vemos un poquito de esa noche estrellada. Y que está muy guay va a ser de foto. Y después ya, pues, ese mapi, que, oye, está chulo, ¿no? Pero lo he dicho, no os pedí nada increíble, pero es muy chulo y muy recomendable. Está muy currado, porque el tema del mapi y toda la decoración de la noche, eso ya está súper guay, pero es muy corto. Es cortito, pero bueno, que tengáis en cuenta que eso simplemente, porque es lo que puedes, a lo mejor, echaros un poquito para atrás, o decir, oye, a ver si vais a tener algún camino súper largo, ¿no? Es cortito, pero es muy guay y creo que os puede molar esto, sabiendo a lo que vais, que es un poquito caro, un poquito corto, pero es bastante intenso y bastante chulo para poderte hacer fotos. Así que nada más que deciros, espero que lo disfrutéis, que os haya molado. Y nada, nos vemos, como siempre, en otro vídeo. Así que, chao, chao, chicos. ¡Adiós!